Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan particular, tan especial para nosotros. Toda vez que se presenta un disco, es emocionante y lindo que la gente lo acompañe. Y eso está sucediendo esta noche, así que quiero decirles que son muy, pero muy generosos y muchísimas gracias por acompañarnos. Les voy a cantar una chamarrita que compuse ya hace mucho tiempo, que no fue grabada nunca hasta esta oportunidad. Es un poco una biografía que hago de la chamarrita. Y dice así. Las chamarritas señores, rino de pavos lejados, y se enredó en mil amores, en este suelo terriano. Tiene nombre de mujer, cecilita y queretona, se trenza en gozo, baby, en guitarra y a corrión. Bajo la antigua ramada, rabailaron mis abuelos, los tromperos la silbaban bajo el fulgor del lucero. Chama Me contó la luna buena, que la encontró en un fogón, aliviándole las penas a un viejo sábú se lloró. Las silvan los pescadores mientras reman esperanza, espineles de ilusiones que saben de madrugada. Eres fiel de rancho y cenero, corazón de una calandria, humilde, tierno y sincero, por eso sos entre riana, chaparrita, chaparrita, entre riana enamorada. El corazón me palpita cuando abrazas mi guitarra, el corazón me palpita cuando abrazas mi guitarra. Y ahora un homenaje a músicos también de nuestros, María Silva de Paraná y música de Juan Martín Caraballo, Lejos del Pueblo. Fuimos purizadas de parra y miel, los del pago más y calles eternas. Aquellos jugando detrás del sol, escano de asamble y garganta fresca, a los que la siesta les dio abrevar, jubilo y virtud como rica ofrenda. La gracia de andar espejándonos en la isla, el río, un agordión, al dejar la vida en cada canción. Salmos los que tentaban al sutil conjuro de nuestra memoria. Lejos no es distancia, si respira el pueblo en una guitarra y en un cantor. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cantar ahora un tema que habla también de algo que nos preocupa a todos. No creo que haya nadie que nos preocupa a la contaminación de nuestro querido río Guadiguay. Así como en muchas partes del país, muchos ríos se están contaminando, y realmente es una gran pena, ¿no?, porque es un poco egoísta también, porque no pensamos en las generaciones venideras. Y Carlos Alberto Álvarez dice, escribe este poema que yo voy a hacer antes de cantar la canción Chavamé que me pertenece, que se titula ¿Qué te han hecho? Un río triste y turbio te libera, con silenciosa marcha lacerada, a través de mi carne que se apiada y se brinda en causa y en rivela. Bien sé que atrás dejé la primavera, poco vivida y tanto recordada, y que el verano, sombra amontonada, deja de mí en la tierra que me espera. Por eso el río que me cruza entiende, que tierra soy y sed que lo pretende, y sauce en el pecho lloro mis cadenas, porque tramado en deltas y chalanas, mientras al mar derivan las mañanas, mi corazón se agarra a estas arenas. Música 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 También cómoda mi lado, la ambición del hombre que nunca descansa, que te han hecho río, triste es cuando viajas, los niños no juegan como antes lo hacían en tus aguas claras. Ya no cantas cuando al pasar acaricias el arenal, ni lobos de río ni ceimos floridos en el barancar. Los peces se duelen también, nos angulle más el maracar, estamos a tiempo, salvemos a nuestro río Guadalajara. Que te han hecho río, viejo compañero, que cruel la animaña, enfermo tu entraña, solo por dinero, que te han hecho río, ¿quién se cree tu dueño? Parería de cauce de tus mansas agua, sin ningún derecho, ya no cantas cuando al pasar acaricias el arenal, ni lobos de río ni ceimos floridos en el barancar. Los peces se duelen también, nos angulle más el maracar, estamos a tiempo, salvemos a nuestro río Guadalajara. Que te han hecho río, que te han hecho río. ¡Gracias! 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 que por allá hace, según dice él, 27 años o no sé qué, le escribió a Goyo Barrenechea este tema que se titula Goyo Villeno. Gracias. Gracias. Soledad, enredado en las sombras y en el silencio, el misterio que acecha en la inmensidad. Voy yo y llego, mi techo pareciera resondar. Vuelve, vuelve, que viene amenazando el temporal. Regresa, viejo arriero de esperanzas, el quebrazo de tu corazón. Tras un sueño de nutrias y carnichos, en la ojera del tiempo se perdió. Vuelve, vuelve, que viene amenazando el temporal. Un silbido altanero lleva en los labios, tal vez como desafiando a la soledad. Enredado en las sombras y en el misterio, el silencio que acecha en la inmensidad. Enredado en las sombras, que viene amenazando el temporal. Enredado en las sombras, que viene amenazando el temporal. Regresa, viejo arriero de esperanza Que el quebracho de tu corazón Tras un sueño de luchias y calpichos En la hoguera el tiempo se perdió En la hoguera el tiempo se perdió ¡Aplausos! Muchas gracias Ahí era un compositor de la costa del Paraná Que él hizo un tema a un pueblito que se llama Remanso Valerio Que es cruzando el puente cuando se va llegando a Rosario a la derecha Ahí está Remanso Valerio, un pueblo de pescadores Que según dice la historia son cuatro generaciones o cinco Y hay un Cristo de las redes Que nosotros le hemos podido ver Tal vez una réplica al diamante Es un Cristo con los brazos abiertos y una red Y que es el Cristo que los protege en su tarea diaria De ir a buscar el sustento de su vida que es el pescado El pez Así que ahora vamos a hacer de Jorge Pandermole Oración del Remanso ¡Gracias! Soy de la orilla brava Del agua turbia y la correntada Que baja hermosa por su marrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del Remanso Valerio Que es donde el cielo remonta bueno En el Paraná Tengo el color del río y su misma voz En mi canto sigo En el agua mansa y su suave danza En el corazón Pero a veces oscura Va turbulenta en su ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo De pescador Cristo de las redes No nos abandone Y en los espineles Déjanos los dones No pienses que nos perdiste Y que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Llévate pronto este canto lejos Llevo mi sombra alerta Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso Del espinel Sueño que alzó la proa Y subo a la luna la canón Y así descansa Echa un remanso Mi propia piel Calma de mis dolores Hay Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está penada Esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy padeando Las estrellas Que el río está brado Y estoy cansado Para volver Cristo de las redes No nos abandone En los espineles Déjanos los dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa La sangre tensa Y una no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Agua del río viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Para vivir Dile a mi amada Más que en la muerte